Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho, estos son los resultados operacionales más importantes para esta semana que finaliza. Más de media tonelada de clorhidrato de cocaína ubicado en el área rural de Cúcuta. Teniente Coronel Juan Camilo Maso, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 5. Se han captado más de media tonelada de alcaloides. Se logró destruir un laboratorio con cuatro estructuras donde tenían toda una cadena logística que procesaban esa sustancia ilícita. Esta afectación suma aproximadamente más de 3.000 millones de pesos a los grupos armados organizados que delinquen en la ciudad de Cúcuta y su zona rural. Por otra parte, dos integrantes del GAO Residual se entregan voluntariamente al Ejército Nacional en Natagatolima. Coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la 9ª Brigada. Gracias a la presión militar ejercida en los límites departamentales por tropas de la 9ª Brigada, dos menores de edad de 13 y 15 años toman una sabia decisión y desertan de esa estructura del Frente Ismael Ruiz. Este personal es extraído vía aérea y acá, en la ciudad capital Neiva, se restablece su derecho. También reportamos que en el municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar, soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte atendieron el llamado urgente de una persona que fue víctima de una mina antipersona, Brigadier General Roger Gómez Herrera, comandante de la 1ª División. El Grupo Armado Organizado ELN, el Grupo Armado Organizado Clan del Golpe y el Grupo Armado Organizado Residual, vienen sembrando minas de forma indiscriminada, violando flagrantemente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en esta región del país. La última víctima se presentó el día de ayer en zona rural del municipio de Montecristo, donde un muchacho de 27 años pierde su pierna izquierda por activación de una mina antipersonal. Tropas del Ejército Nacional desmantelaron un gran complejo para la fabricación de explosivos artesanales en el norte del Cauca. Brigadier General Giovanni Valencia Hurtado, comandante 3ª División. Los soldados de la 3ª División del Ejército, en una operación coordinada junto a nuestra Policía Nacional, neutralizaron uno de los más grandes complejos para la fabricación de explosivos usado por el bloque occidental Jacoabrenas en el norte del Cauca. Ubicado en zona rural de Toribío, este complejo albergaba 3 toneladas de pólvora, más de 800 granadas y 3.000 tatuques. Por otra parte, el Gaula Militar Norte de Santander, en conjunto con el Gaula Militar Cundinamarca, rescató a una menor de edad que había sido secuestrada en la ciudad de Bogotá. Capitán Leonardo Tinjacá, Gaula Militar Norte de Santander. Se desarrolla una operación militar en la cual es liberada y se le restablecen los derechos a una menor de edad de 6 años. En el desarrollo de la operación militar es capturada flagrancia en una persona, la cual tendría que ver con los hechos. Adicionalmente, en esta vivienda son encontradas otras dos menores de edad, las cuales también se le restablecen los derechos, colocándolas a disposición del bienestar familiar. Y por último, atendiendo el llamado urgente de la comunidad, tropas del Batallón de Altamontaña Nº 9 de la 9ª Brigada prestaron los primeros auxilios a una menor de 9 años que fue víctima de una mina antipersona. Coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la 9ª Brigada. En una clara violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, una niña de 9 años fue víctima de una mina antipersona, sufriendo la amputación de su pie derecho. La niña se evacuó a la ciudad de Neiva y en estos momentos se encuentra en el Hospital Moncaliano ya con atención especializada por el personal médico competente. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad